Hola, ¿qué tal? Aries, bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer tu lectura semanal de exparejas. Vamos a ver cómo está la energía con tu expareja, con tu tormento. Vamos a ver si esta persona piensa en ti, qué piensa, si existen posibilidades de un acercamiento, qué tan bloqueada está la situación. Bueno, pues te invito, mi querido Aries, a no cruzar manos, a no cruzar piernas y a respirar profundamente. Ahorita que yo voy a comenzar a barajar nuestras cartas. Voy a sentarme para poder barajar correctamente y para poder armar tu lectura. Vamos a ver, respira profundamente, vamos a pensar en estas personas. Aries, sol, luna o ascendente, y su expareja o tormento. Aries, sol, luna o ascendente, y su expareja o tormento. Aries, sol, luna o ascendente, y su expareja o tormento. Aries, sol, luna o ascendente, y su expareja o tormento. Vamos a ver. ¿Cómo está la energía de Aries con respecto a ti? O sea, ¿cómo está tu energía con respecto a tu expareja? Tienes la carta de lentamente. La energía de esa persona con respecto a ti tiene la carta de las posibilidades, tiene la carta de la existencia y tiene la carta de el avance. Fíjate que yo barajo con mucha fuerza las cartas, con una gran intensidad. Y en la mayor parte de las lecturas nos ha estado saliendo la carta de las posibilidades y la carta de la existencia. Yo creo que es una energía que está en el universo ahorita y que me parece que es muy positiva. Me parece que es muy positiva y en un momento más, que comience con la explicación de tus cartas, te voy a explicar por qué. A ver, vamos a ver. Aries, sol, luna o ascendente, y su expareja o tormento. Aries, sol, luna o ascendente, y su expareja o tormento. Vamos a ver. El pensamiento de esa persona con respecto a ti. Tenemos la carta del nueve de copas y ya empezamos con mucha intensidad. Mira. Los sentimientos de esa persona con respecto a ti, pues tenemos un page de bastos. Las acciones. ¿Cómo se está comportando contigo actualmente? Tenemos la carta de la fuerza. ¿Cómo se va a comportar en un futuro? Tenemos la carta del ocho de copas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que se dé un acercamiento o una reconciliación? Tenemos el page de espadas. ¿Por qué razón esa persona no está contigo? Tenemos el seis de copas. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Tenemos el diez de copas. ¿Existen posibilidades a corto plazo de un acercamiento e incluso de una reconciliación? Tenemos el as de espadas. Y en el fondo de la lectura me queda la carta de la estrella. Ahora vamos a sacar una carta consejo de parte del oráculo de los ángeles del romance. Perdón. Cuando toso, te ofrezco disculpas por anticipado por todas las veces que toso. Así no estoy interrumpiendo constantemente la lectura. Bueno, pues vamos a comenzar con tu lectura, mi querido Aries. ¿Cómo es tu energía con respecto a esa persona? Tú tienes la carta del caballero de oros, perdón, que en el terreno se llama lentamente. Y mira la energía cómo es. Tienes la carta de lentamente y está representado por una tortuguita. A mí siempre me gusta hacer referencia a algunas cosas que creo que son importantes porque la tortuguita puede ir a paso muy lento, pero va a paso muy seguro. Y no hago nada más que recordarte la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Quién termina ganando la carrera? Pues la termina ganando la tortuga. ¿Por qué? Porque la tortuga va enfocada, porque va lentamente, porque va siendo perseverante y porque logra su objetivo. Entonces no tienes que desesperarte. De hecho, me parece que no lo estás. Creo que tú estás actuando de tal forma que no tienes prisa, que no estás forzando nada, que estás dejando que todo camine de una manera adecuada. Y me parece que eso es muy, pero muy, muy correcto. Además, creo que la persona que es de tu interés emocional se ha mantenido a distancia. Pero si se ha mantenido a distancia, no es por falta de interés. Es una persona que realmente lo que quiere es encontrar la manera de poder propiciar un acercamiento contigo. Es una persona que evidentemente tiene posibilidades en su vida, que tal vez tenga opciones también. Pero que cuando estamos preguntando por la energía que tiene con respecto a ti, en lo que tiene dudas, es en la forma de tener comunicación contigo, en la forma de tener ese acercamiento contigo, es en lo que esta persona tiene dudas y es lo que no le permite avanzar. Sin embargo, déjame decirte que esta persona, que es de tu interés emocional, está queriendo vivir el presente, está queriendo vivir el aquí y el ahora, porque tiene la carta de la existencia. Creo que tú le generas una ilusión muy grande. De hecho, cuando yo veo la carta que me aparece en el fondo de la lectura, que es la estrella y la relaciono con esta carta de la existencia, que realmente es un equivalente al mago. Pero veo este personaje que es una especie de hada que está contemplando el cielo y está viendo pasar una estrella fugaz, lo que significa que esta persona tiene el anhelo o el deseo de vivir el momento y ese momento lo quiere vivir contigo. Él quisiera o ella quisiera soltar los frenos, poder avanzar, porque creo que es una persona que está cansada de tanta lentitud y creo que esa lentitud tiene que ver con tu manera de actuar. Creo que esta persona quisiera en algunos casos que te precipitaras, que actuaras, que lo buscaras o que tuvieras algún acercamiento. Ahora, déjame decirte algo, porque en el momento en el que yo te digo lo que él quisiera o lo que ella quisiera, eso no significa que eso sea lo conveniente para ti. Tú tienes que analizar la situación que estás viviendo, que fue lo que provocó la distancia y solamente en el caso de que consideres que tú tuviste la responsabilidad es cuando a ti te corresponde acercarte. Pero a mí lo que no me gustaría es que tomáramos como pretexto una lectura para buscar un acercamiento con alguien que nos trata mal. Tú tienes que ser muy honesta contigo mismo al escuchar estas lecturas para poder entender y para poder saber si esta carta es la energía con la que estás vibrando y estás actuando lentamente o es un consejo, porque puede ser que sea un consejo, puede ser que tú no tengas esta paciencia y que quieres que todo sea rápido y que entonces la tortuguita viene a decirte, mira, vete a paso lento, vete a un paso muy lento que seguramente te va a llevar al punto que tú quieres. Ahora, en el fondo de la lectura, que es la energía disponible que tenemos, tenemos la estrella y la estrella me habla de que aquí hay un enamoramiento, hay un encantamiento mutuo. Yo te diría que estamos en una relación que no tiene tanto tiempo o si ya tiene mucho tiempo, estamos en una relación que se está renovando. Es decir, a mí me parece que la distancia le pudo haber dado nuevos bríos a esta relación. Entonces está resurgiendo la ilusión, está resurgiendo el enamoramiento, pero aquí hay una especie de idealización. Creo que si esa persona ya ha tenido la posibilidad de compararte con otras personas en su vida, pues creo que tú has salido victoriosa porque te está idealizando. Es como si, pues sí, te ve como una estrella en el cielo y las estrellas como son, son brillantes e inalcanzables. Es como te está viendo esta persona. Cuando piensa en ti, déjame decirte que el pensamiento es muy pasional, es un nueve de copas. Imagínate esta escena, es el pensamiento que tiene esta persona con respecto a ti. Esta persona tiene muchas fantasías de naturaleza íntima contigo. Realmente él quisiera tener ese tiempo. Él piensa y se imagina en tener este momento a solas. Tal vez al aparecerle algo aquí en oculto, hay algo que esta persona no quiere que se sepa y que le gustaría mucho tener ese encuentro contigo muy íntimo, pero tal vez escondidas, no escondidas, tal vez no en público, porque evidentemente no es algo que se pueda dar en público. Ahora, cuando hablamos de los sentimientos, yo tengo que ser muy honesta contigo. Tengo que ser muy honesta contigo, pero estos sentimientos están a nivel consciente. Es decir, es lo que sabe que siente. Lo que él no sabe que siente es que tiene un montón de copas por ti. Aquí cuando me sale el nueve de copas desde la mente, pues me habla de una gran atracción. Lo que piensa en ti tiene que ver con el erotismo, pero también es un erotismo que no es pasión por pasión. Aquí hay cariño también cuando nos habla, porque hay copas, hay emociones. Pero cuando llegamos a los sentimientos y me sale un paje de bastos, pues estamos hablando de una atracción, una atracción que esta persona siente con respecto a ti. Le gustas muchísimo a esta persona, pero es lo que él sabe o lo que ella sabe a nivel consciente. Cuando yo pregunto cómo se está comportando contigo actualmente, es una persona que no está actuando demasiado. Se está frenando, se está controlando, se está reprimiendo, porque la carta de la fuerza me habla de una persona que si por él o por ella fuera, ya estaría teniendo algún contacto contigo, pero se está reprimiendo. ¿Por qué? No sé por qué razón se está reprimiendo, porque de hecho, cuando él piensa en ti, piensa en tener este encuentro tal vez de manera oculta. Y lo que lo hace reprimirse, tú sabrás exactamente por qué razón él querría o ella querría tener una relación oculta contigo. ¿Cómo se va a comportar en un futuro? Yo te diría que ante la insatisfacción que le provoca lo que está viviendo actualmente, esta persona va a tener un acercamiento contigo en un futuro. Es el ocho de copas. Pero el ocho de copas en la mayor parte de los tarots clásicos nos aparece dando la espalda a las copas que se quedan formaditas atrás. Él camina o ella camina y deja las copas atrás. En este caso vemos al personaje de frente, lo que significa que esta persona viene a ti por la insatisfacción que tiene en su propia vida. Hay algo que le está faltando en el lugar en el que se encuentra actualmente que va a hacer que venga a ti. Ahora, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer para que esta persona viniera a ti? Fíjate que tenemos un paje de Spurs y yo ya lo comentaba, siempre lo comento. Este paje que muchas personas dicen es una carta más porque no tiene que ver con un éxito, no tiene que ver con una reconciliación, pero es una carta que de verdad cuando te sale en una lectura, sobre todo, que tiene que ver con una persona que no está en tu vida, es una carta verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque nos habla de una persona que está al pendiente de ti y si está al pendiente de ti, tú tienes una enorme ventaja. ¿Por qué? Porque si esa persona está al pendiente de ti, tú te tienes que proyectar como la mejor de tus versiones. Fíjate que yo no te estoy pidiendo que te creas un personaje, ni mucho menos. Yo lo que te estoy pidiendo es que trabajes en ti, que te trabajes a ti mismo en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, en el aspecto intelectual para que te conviertas en tu mejor versión, porque tú ya de por sí llamas la atención de esta persona, pero esta persona está esperando el momento justo y está esperando a conocerte más, porque puede ser que lo que él sabe, que siente por ti, esté basado en una idealización en donde no se conocen demasiado. Pero esta persona te observa mucho, primero, para encontrar el momento para acercarse a ti y segundo, para ver quién eres tú. Esta persona quiere saber quién eres tú realmente. Entonces, por esa razón, te está observando y si tú tienes esta carta, tú tienes que aprovechar esta carta y tratar de convertirte en tu mejor versión. ¿Por qué no está contigo? Hay algo de su pasado que le impide estar contigo. Esta carta del 6 de copas tiene que ver con el pasado, pero también tiene que ver con hijos. Entonces, puede ser que tenga hijos que a lo mejor no tengas una buena relación con sus hijos o que tus hijos no tengan una buena relación con él. Pero aquí hay algo que tiene que ver con el pasado o que tiene que ver con hijos que no le permite estar contigo. Máxime, si me está saliendo la carta de la familia. Ahora, ¿qué es lo que hay en su subconsciente con respecto a ti? Pues mira, de manera consciente le gustas, pero de manera inconsciente yo creo que hay muchos sentimientos. Y esta persona, creo que lo que quisiera es tener algo estable contigo. No sé si lo puede tener, porque de hecho, cuando se plantea el verte, piensa en verte a solas y en verte a escondidas. Pero lo que él quisiera contigo tiene que ver con una plenitud, tiene que ver con una familia, tiene que ver con una estabilidad. Cuando yo pregunto si existen posibilidades de un acercamiento e incluso de una reconciliación, me salen unas espadas. Y las espadas de lo que me está hablando es de que aquí va a haber una conversación que va a representar un par de aguas. Eso significa que después de esta conversación todo entre ustedes va a ser diferente. En esta conversación va a haber tanta sinceridad que tú tienes que estar preparada para lo que te diga, porque lo que te diga va a ser tanto bueno como malo. Te va a decir cosas que te van a alegrar, pero te va a decir cosas que te van a doler. Y tienes que tener la inteligencia emocional para poder responder de una manera adecuada ante esta conversación que van a tener. Pero con la carta de la estrella en el fondo de la lectura, yo creo que aquí hay un nuevo comienzo. Ahora, la carta que te está quedando por parte de los ángeles del romance es la carta de la sanación de cuestiones familiares, sanando cuestiones familiares. Entonces aquí hay algo que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con los hijos, que se necesita sanar o que se necesita arreglar para que esta persona esté contigo. O tú lo tienes que arreglar para que se puedan limar esas perezas que se han dado a nivel familiar por la separación de ustedes dos. Así que, bueno, pues esto es lo que tiene que decirte las cartas del día de hoy, mi querido Aries. Yo espero de todo corazón que esta lectura te haya resultado de utilidad. Muchísimas gracias. Si tú quieres información acerca de las lecturas personales, te puedes comunicar al correo electrónico lecturaspersonalesgirasol.com y preguntar por cualquiera de los servicios que proporciono, desde lecturas personales, coaching, cursos. ¿Qué más estoy haciendo? Es lo que nada más. Y visita el contenido de mi otro canal. No dejes de visitar el contenido de mi otro canal. Prometo que pronto voy a estar de regreso. Nada más me recupero un poquito de todo el cansancio que traigo acumulado y tan pronto yo me sienta con la energía correcta que a mí me encantaría regresar en primavera, porque en primavera es como que aprovechar el solsticio, ¿verdad? Creo que es el solsticio, lo que sé. No recuerdo. Aquí si no me creas mucho, no me gusta hablar sin tener seguridad, pero a mí me gustaría aprovechar el 21 de marzo, que es la primavera, para regresar al contenido de mi otro canal. Muchísimas gracias.